Hola, amor, ¿qué tal? Perdona, que es que no te avise porque llegué a casa, saludé a mi madre y a mi hermana, estoy deshaciendo ahora la maleta y voy a echarme un rato, pero porque estoy matadísima del viaje. Y nada, te cuento de noche, a ver qué tal, ¿vale? Y te pregunto cómo estás. Besito, te quiero mucho. Hola, amor, perdona que no te dije nada, es que me vestí súper rápido porque me llamaron las chicas y no tenía pensado salir hoy, pero al final, mira tú por dónde, estamos aquí encima de Villa tomando sidras. Buah, me está, me está prestando por la vida, vamos. Hacía mucho tiempo que no estabas con ellas y me está molando mucho, la verdad. Y nada, mañana si quieres hablamos, pero bueno, dime, dime qué tal tú, qué tal te fue en el curro, no sé, que hoy no te pregunté. Hola, amor, nada, que luego te cuento mejor, ¿vale? Que ahora mismo estoy un poquito liada, que nada, que yo también te quiero mucho, ¿vale? Que luego hablamos. Un besito. Gracias. 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 Gracias.